Muy bien, pues vamos a concluir con nuestra paginación, vamos a darle estilo a nuestros botones para que se puedan apreciar más acorde a nuestro framework que estamos usando para maquetar que es Bulma. Entonces es muy sencillo hacerlo, vamos a irnos a la documentación, aquí nos explica algunas cosas de las que ya les he dicho y también nos viene alguna parte donde te permite ya configurar una vista. Obviamente ellos te proveen estilos, ni siquiera estilos, digamos la estructura por default, pero te da la posibilidad de que tú puedas cambiarla con las clases o con el HTML que tú quieras. Entonces vamos a irnos aquí hasta abajo, donde aparece un HTML de ejemplo, el cual podemos copiar y utilizarlo para generar nuestra propia paginación. Para eso vamos a irnos de este lado, vamos a meterlo aquí en la carpeta de vistas, aquí dentro de admin vamos a poner un nuevo archivo que se llame pagination buttons, algo así. Pegamos este HTML ahora, realmente no es muy sencillo lo que hace este HTML, por ejemplo aquí verifica si existe una página anterior y si es que existe pues va a poner estos botones. Por ejemplo este botón lo que hace pues es llevarte a la primera página y este otro botón lo que hace es llevarte a la página anterior. Por ejemplo si tienes una paginación con 100 páginas, pues este te llevaría, este botón te va a llevar a la primera que sería la 1 y este si estás en la 50 pues te llevaría a la 49. Ahora también este bloque de aquí pues hace el render de todos los cuadritos, digamos donde van a ir las páginas, 1, 2, 3, etc. Y adicionalmente pues ponen esto que es, bueno verifica si hay una siguiente página y si es que la hay pues hace casi lo mismo que lo de arriba. Es decir aquí va, tiene un botón para ir a la siguiente página y otro botón para ir a la última página. Entonces tú puedes ya ver aquí que te funcione y que no según los estilos que tengan. Yo aquí nada más vamos a tener dos botones, uno de ir a la siguiente y a la anterior. Entonces podríamos borrar este botón de ir a la primera página y vamos a borrar el botón de ir a la última página. Ok, entonces con esto comenzaríamos a trabajar. Entonces vamos a irnos aquí a la carpeta de configuración. Vamos a encontrarnos con que ya se encuentra aquí un archivo que se llama Pager, el cual trae la configuración de templates para la paginación. Aquí podemos nosotros definirla. Ahora para no hacer tanto aquí vamos a duplicar esto, lo podemos comentar por este momento. Y vamos a decirle que la paginación por default pues se encuentra en app, diagonal, views, diagonal, admin, diagonal, en este caso el nombre del archivo que sería pagination, botón. Ok. Y listo. Así es como le indicamos que ese sería el archivo que voy a utilizar de vista para esa paginación. Entonces si nosotros regresamos aquí a nuestro blog, pues vemos que se siguen teniendo los mismos resultados, pero obviamente pues tenemos que editarlo. Entonces para eso vamos a ir aquí a Bulma, el cual ya trae un componente que te ayuda a darle estilos a esos botones. Aquí se llama paginación y aquí puedes ver algunos resultados que puedes llegar a obtener. Vamos a utilizar el más sencillo ahorita que es este de aquí. Entonces podemos verificar el código e ir haciendo aquí más o menos lo que, como ellos consiguen estos estilos. Entonces lo primero nos, si vemos aquí, pues es que tenemos un app con una clase pagination. Entonces vamos acá a nuestra página de estilos. No tiene obviamente clase, entonces vamos a agregarle aquí. Ahora después viene el botón de la página anterior. Entonces podemos nosotros meter este botón que lo obtenemos obviamente con este bloque. Entonces cortamos este bloque, lo metemos aquí abajo del app y también aquí mismo en Bulma nos dice que pongamos el botón de siguiente. Entonces debemos de copiar el bloque de abajo que era para el botón que te indica la página siguiente y pegarlo de este lado. Ahora vamos a ponerle las clases que utiliza, que en este caso aquí es una simple etiqueta A con esta clase. Entonces vamos a copiarla. Aquí borramos estos li porque en realidad no se van a ocupar. Y nos quedamos solamente con esta etiqueta A, la cual pues tendría aquí una clase. Entonces vamos aquí a pegarla. No se ha copiado bien. Vamos a darle aquí a copiar, lo pegamos de este lado y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo para la página, bueno para el botón de siguiente. Entonces copiamos la clase, borramos sus etiquetas li que no se ocupan. Y pegamos, bueno vamos a identar primero. Pierdo aquí el portapapeles y lo pego de este lado. Bueno, entonces si yo me voy de este lado y recargo, no veo nada porque nada más existe una página, pero inclusive si yo aquí le pongo registros por página 1, para que ahora sí se visualicen, pues ya veo que tengo un botón de Next. Inclusive si le doy clic aparece el de Previews porque sí detecta que hay una página anterior. Entonces lo que podemos hacer aquí es también cambiarles el nombre a los botones porque no se encuentra. Entonces aquí te lo imprime con esta función lang, que en sí ya es un archivo de configuración igual de idioma, el cual puedes tú cambiar ahí. Pero ahorita lo podemos borrar y vamos a ponerle aquí como siguiente. Bueno, este sería anterior. Vamos a poner aquí anterior. Y este de aquí vamos a borrar este de Next y vamos a poner como siguiente. Y ya tendríamos aquí traducidos nuestros botones. Ahora vamos con los botoncitos, que serían estos cuadrados. Entonces aquí sí ya nos dice que lo mete en un ul, que sería esta. Y vamos a poner, a copiar la clase, que es pagination list. Entonces la pegamos de este lado y ya podemos borrar la que tenía aquí por default. Y aquí ya hace el ciclo, obviamente, de que pinta todos esos cuadritos. Lo que debemos hacer, pues es nada más jugar con nuestras clases. En este caso aquí usa los li para poner cada bloque. Y adentro tiene una etiqueta A, que tiene una clase pagination link. Entonces, aquí el li debería de ir solo. No deberíamos de tener esto, que se encarga de setear la clase activa. O para que ponga, digamos, el botón en estado activo. Entonces, esto lo podemos pegar aquí abajo. Ahora, aquí lo que podríamos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, poner class igual. Vamos a ver cuál es la clase, que en este caso es pagination link. Entonces la pegamos. Y aquí adentro ya podríamos poner esta validación. Para saber si el link es activo o no. Entonces aquí está utilizando un operador ternario. Aquí podemos cerrar. Y nos dice que si este link es activo, pues haga lo siguiente. Que es poner, obviamente, nuestra clase que corresponde a active. De lo contrario, pues no pone nada. Es muy similar a lo que hicimos cuando pintamos el drop down con nuestro select. O sea, en nuestro select de poner el atributo selected. Es algo muy similar, pero aquí la diferencia, pues es que vamos a poner la clase que nos permite poner en estado activo el botón, según Bulma. Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que para el botón, por ejemplo, 46, que es este de aquí. Utiliza esta clase que se llama isCurrent para ponerla en activo. Entonces vamos a poner aquí que si es activo el botón, pues ponga esa clase de isCurrent. De lo contrario, pues que no ponga nada. Entonces esto ya debería de funcionar así. Todo lo demás es correcto. Vamos a irnos de este lado, recargamos y efectivamente ya vemos que estamos en la página 2 y nos pone el estado activo de esto. Si cambiamos de página, pues funciona todo perfectamente, inclusive hasta con estos botones de anterior o siguiente. Entonces de esta manera, pues ya es como tú puedes editar tu maquetación. Obviamente si estás utilizando Bootstrap, Tailwind u otras cosas, pues ya cada quien tendrá su estructura o sus clases. Que ya perfectamente aquí tú, pues lo puedes editar. Entonces así es como quedaría. Creo que no hay forma de cambiar por el momento el color de los botones. Al menos eso creo. Aquí, por ejemplo, podemos poner isDark. Pero creo que eso no funcionaría. Es una de las cosas que le falta hacer a Bulma. Ponerla, darle al usuario la oportunidad de cambiar con una clase, pues el color también del estado activo. Entonces, así lo vamos a dejar por el momento. Ya funciona la paginación. Ya están los estilos en los botones. Y bueno, prácticamente así quedaría esta vista. Ya en los siguientes videos, pues vamos a ver cómo editar los registros. Y también, pues cómo eliminarlos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!